Le ofrecemos la palabra al señor Marcos Andrade para que se dirija al Pleno por 10 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea, señores legisladores de este país, pueblo y público que me escucha, le hablamos a nombre de la CONUCI y del Foro de Organizaciones Populares que aglutinamos miles de trabajadores de este país. Nosotros estamos aquí porque nos preocupa el hecho de que el presidente de la República haya designado a un ciudadano llamado Dino Mon para director de la Caja de Seguro Social. Para nosotros es preocupante la figura de una persona que ha manifestado y se ha pronunciado a favor de medidas paramétricas, que ha hablado de aumentar la edad de jubilación de las mujeres, de los hombres y de una serie de medidas que irían en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras panameñas. De 29 candidatos, de la lista de 29 candidatos que se le presentó al presidente de la República, se escoge a una persona que en el 2005 fue uno de los que propuso la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, que dividió los asegurados y que precisamente es uno de los problemas y de las causales, los cuales no tienen con una Caja de Seguro Social en dificultades. Además de ello, una persona vinculada a las aseguradoras privadas, esa que se hace en negocio con el dinero, con la plata del pueblo. En la Caja de Seguro Social, por más de 20 años, se han nombrado directores que han visto pasar a empresarios que se han quedado con la cuota de los trabajadores. Y que producto de ellos, miles de trabajadores, no se han podido jubilar. Muchos de esos directores, o la gran mayoría de esos directores, han aupado a empresarios que evaden y evaden la cuota obrero patronal de los trabajadores. Y hemos visto también una gran cantidad de directores que han pasado por la Caja de Seguro Social que han permitido, de falco, negociado, robo a la institución, que han permitido que los gobiernos utilicen esta institución, los fondos, como cada menuda. Además de ello, nos preocupa el hecho de que solo se mire la hoja de vida del señor Dinomón. Nosotros consideramos que esta institución, Caja de Seguro Social, que es una institución de todos los panameños, quien llegue ahí, debe ser un individuo que tenga calidad humana, debe ser un individuo que conozca de los derechos humanos y de los pactos internacionales que se han legislado en materia de seguridad social. Y nos preguntamos si dentro de esos currículos o dentro de la formación de este señor tiene esos elementos, tiene esos conocimientos que deben permitir precisamente profesionales que tengan esa calidad humana, que tengan esa sensibilidad humana para poder dirigir una institución tan importante como esta, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con los medicamentos que requiere el pueblo. Entonces, nosotros queremos de esta tribuna, queremos pedirle a ustedes, legisladores, que por el bien del país rechacen la figura de Dinomón como director de la Caja de Seguro Social. Además de ello, queremos advertir, hemos escuchado por voz del presidente y por algunos funcionarios que se va a elaborar un anteproyecto de ley. Nosotros consideramos que para elaborar un anteproyecto de ley debe haber una mesa de discusión de todos los sectores. Eso no puede ser elaborado desde los gabinetes o desde la oficina refrigerada de un solo sector. Tiene que ser del conjunto de la sociedad panameña representada en una mesa de diálogo. Este problema es un problema más sensible que el tema de la mina. Estamos jugando, estamos hablando de la salud del pueblo. Estamos hablando de vida, de una situación que tiene que ver con la vida de los panameños. Eso no puede, ahí no puede llegar cualquier individuo. Ya estamos cansados de que lleguen individuos ahí a hacer negocio. Hoy en día, la institución Cádiz Seguro Social hay elementos ahí privatizadores. El tema, por ejemplo, de la externalización es un elemento de privatización de la Cádiz Seguro Social. También se han privatizado los servicios de aseo en esa institución. Ya hay orientación de algunos de esos directores que han pasado por ahí de privatizar la institución poco a poco, paulatinamente. Pero ahora el presidente de la República escoge a un individuo que ha estado vinculado a las aseguradoras privadas. ¿Cuál es el mensaje que se envía a la población panameña? ¿Cuál es el mensaje que se le envía a las organizaciones que hemos defendido toda la vida los derechos del pueblo? Advertimos que la figura de Dinomón en la Cádiz Seguro Social no garantiza de ninguna manera transparencia en la institución que es lo que necesita el pueblo. Transparencia frente a la corrupción, frente a la actitud cómplice de los directores que han pasado por ahí y que no han hecho absolutamente nada frente al problema de las citas médicas, frente al problema de los medicamentos, frente a los negociados. Y por eso nosotros en el día de hoy queremos hacer un llamado a la conciencia, a ustedes, legisladores. Ahora hay una bancada nueva, una bancada que dice estar comprometida con los intereses y con las inquietudes del pueblo. Queremos que ustedes ahora demuestren que están identificados con el pueblo y no con las aseguradoras, no con los funcionarios que vienen ahí a las instituciones a hacer negocios, a representar los intereses de la aseguradora. Le pedimos encarecidamente, reiteramos que rechacen esa figura y que busquemos un director de la Cádiz Seguro Social que realmente represente los intereses del pueblo panameño, un director de la Cádiz Seguro Social que conozca de los convenios, de los tratados internacionales en materia de salud y de seguridad social. Muchas gracias. Decretamos un receso para despedir a los invitados. Gracias.